Hola mi gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Bueno, pues venimos con una noticia muy importante para todos ustedes. Creo que todos los países, como le digo Nayib Ukele, que él no necesita ayuda. Lo que nosotros queremos es que ellos vengan a invertir en El Salvador. Pero esto no es ayuda, que son donaciones de cada país que está donando para El Salvador. Por ejemplo, como México que donó 30 millones de dólares. Otros países en medicinas, otros países en luces. Y ahora pues el multimillonario Howard Buffett dona 322 patrullas a la PNC a Ukele. Que serían casi 8.9 millones, no sé, por ahí está. Ya vamos a empezar a leerlo para que ustedes vean que son donaciones que llegan de otros países a Nayib Ukele. No es que Nayib Ukele esté pidiendo ayuda, que son donaciones de ellos que lo hacen para que El Salvador vaya saliendo de la pobreza, para que El Salvador vaya, que tenga una mejor seguridad también. Y podamos crecer en la economía. Y pronto vamos a ver inversiones en El Salvador, primeramente Dios. Pues vamos a ver que el señor que invirtió en El Salvador para la policía, que donó 322 patrullas PNC. Fundación Howard Buffett dona más de 322 patrullas a PNC. La Policía Nacional Civil PNC recibió un donativo de 322 patrullas por parte de la Fundación Howard G. Buffett, valorado en 8.2 millones de dólares. Esta fundación fue fundada en 1954 por Howard, padre del magnate Warren Buffett, uno de los millonarios más importantes del mundo. Vaya para que vean que no es cualquier cosa, es uno de los más importantes del mundo. El donativo fue coordinado con la Embajada de Estados Unidos en El Salvador a través de su oficina de antinarcóticos y aplicación de la ley. Bueno, pues como acaban de ver ustedes, ahí están las donaciones de los vehículos que manda este señor para la PNC y pues para que ellos tengan buenos carros, porque la mayoría, cuando yo he ido a El Salvador, pues hay unos carritos que caminan como que si fueran tortugas, van caminando ahí despacito con las luces hechas en leña, de atrás y adelante. Así es que vamos a tener buenos vehículos para la policía, para que proteja a la ciudadanía salvadoreña. Con esta donación se beneficia a las 19 delegaciones territoriales y a otras unidades como la de su dirección de investigaciones, la división antinarcótico, la policía técnica científica, las divisiones de anti extorsiones, investigaciones patrimoniales y de extinción de dominio de los delitos financieros y otras áreas de la institución policial. Aguar llega como un ángel para El Salvador, ya que también ha destinado 25 millones para la construcción de un laboratorio de ADN, al que se convertirá como único en la región. Vaya, no solo eso, quiere decir 25 millones más 8 ha donado, entonces es como dice allí, es como un ángel que le ha caído a El Salvador. Y pues apuesta como estas son las que cambia el rumbo de un país. Ojalá Aguar Bufet visite El Salvador cuando dicho laboratorio esté construido para que los salvadoreños le demos las gracias. Bueno, ahí está, como les digo, pues ahí están los carros de la policía y de la PNC. Y pues de mi parte yo le doy muchas gracias a este señor por invertir, por mandar invertir también en El Salvador para que podamos tener un país mejor, un país seguro. Y pues todos los diferentes países que también están dando donaciones a El Salvador, les damos gracias y muchas bendiciones a ellos para que sigan triunfando en la vida y sigan cosechando más. Y ahí pues les doy muchísimas gracias porque se preocupan por nuestro pulgarcito de América y pues el pueblo salvadoreño estará agradecido con todos ellos, con las donaciones que están dando para El Salvador y muchas bendiciones para ellos. Bueno, pues si te gustan estos videos no olviden suscribirse a mi canal y no olviden activar la campanita, compártanlo para que podamos crecer en esta plataforma de YouTube y ser una gran familia. Hasta luego.